Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya hemos superado la cifra de 14.100 votos para la moción de censura. Hace falta más de 2.400 votos para que dicha moción triunfe finalmente. El problema es el tiempo. Falta tan solo 24 horas para el cierre de los votos. Joan Laporta está animando ahora mismo a todos los socios a través de las redes sociales que voten en masa para llegar a esa cifra tan deseada. Yo también desde este canal animo a todos los socios a que voten para quitarnos de encima a esta directiva porque quien calla, otorga. Y mientras tanto, la actual directiva sigue trabajando para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Atención a esta noticia de última hora. Fuentes cercanas al club acaban de informar que Bartomeu quiere romper el mercado de fichajes con una venta y dos contrataciones, al menos en mercado nacional. El objetivo del actual presidente del Barcelona es vender al lateral portugués Nelson Semedo por una cifra superior a 45 millones de euros. El lateral portugués tiene varias ofertas de la Premier y su agente Jorge Méndez pues acaba de informar al Barcelona que hay dos clubes ingleses que estarían interesados en pagar 45 millones de euros por el lateral luso. Como dije, pues el objetivo es venderlo, si es posible, esta semana y fichar primero a Memphis Depay, que está prácticamente hecho. Solamente falta poner la pasta y la firma. El acuerdo total con el jugador y también con su actual club, el Olympique de Lyon. La otra sorpresa es el otro fichaje. Se trata de nada más y nada menos que del sustituto de Nelson Semedo. Es el actual lateral derecho del Ajax, el estadounidense, DEST. Vendría en caridad de cedido con opción de compra obligatoria. Que lo que quiere Barcelona es traer al joven lateral al estadounidense y tan solo 19 años cedido, pero que el año que viene pues lo compre por una cifra que rondaría los 20 millones de euros. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.